Bueno gente, pues este es el primer vídeo que estoy grabando con OBS Studio. Con el programa de la webcam que utilizo, con la Microsoft Livecam HD 5000, no puedo grabar porque es que ya hace tiempo una actualización de Windows 10 dejó el software de la webcam completamente inútil. Y no me queda otra que tirar con otros programas que pudieran acceder a la webcam para poder grabarme. Si es que todo lo que Microsoft toca, lo destroza. Es que lo destroza, es que lo puto destroza. Vaya mierda tío, vaya puta mierda. Pero bueno, no es eso de lo que os vengo a hablar en este vídeo. Vengo a hablaros de que ahora no voy a utilizar el OBS normal, sino que voy a utilizar el OBS Studio. El cual si bien es bastante más complejo que el OBS normal, es bastante más útil. Si se sabe utilizar bien, se pueden hacer muy buenos streamings con este programa. Además de que ahora hay muchísimos más tutoriales para OBS Studio que para el OBS normal. Tú te pones a buscar tutoriales del OBS recientes y prácticamente solamente te encuentras vídeos de OBS Studio. De todas formas, no es eso lo que me llevó principalmente a pasarme a OBS Studio, sino cosillas que me han pasado en los últimos streamings o intentos de streaming. Hace unos cuantos días yo estaba haciendo el streaming entrenando en Pokémon Plata y si bien es cierto que estaba hablando relativamente bajo, me extrañaba recibir ciertos comentarios diciendo que apenas se me escuchaba. Yo suponía que era porque estaba hablando bajo, ya que era tarde, pero igualmente me dio por escuchar el streaming a ver qué tal se escuchaba. Y bueno, resultó que la webcam estaba pillando la hostia de ruido. Es que estaba pillando un ruido, pero de la hostia. O sea, mucho más de lo que pide ya normalmente. Es que, una puta barbaridad. Una puta barbaridad. Voy a dejaroslo en la descripción para que flipéis. Es que de veras, que a mí me parece increíble que pueda pillar tanto ruido, de veras. Bueno, lo que pasa es que ayer volví a probar a hacer streaming, me puse a escuchar cómo se escuchaba el streaming, a ver si se seguía escuchando el ruido o no. Y sí, se seguía escuchando el ruido. Busqué varios tutoriales sobre el OBS, me encontré un montón de tutoriales sobre OBS Studio y yo estaba diciendo, no, tío, tengo que pasarme al estudio porque es que sobre el OBS normal no encuentro tutoriales, básicamente. Aparte de que al tener actualizaciones más recientes, pues supongo yo que tirará mejor. Pero bueno, yo igualmente intenté hacer el streaming con el OBS normal. Lo intenté dos veces más. La segunda vez se escuchaba el ruido de fondo, así que paré. Lo intenté una tercera. Se seguía escuchando. Y yo ya dije, mira, tío, esto ya es una puta vergüenza. Pero bueno, traté de aguantarme y continué con el streaming. Y de repente Franz me comentó que se estaba escuchando con eco. Yo en plan, ¿será lo mejor? ¿Por qué estoy dejando que el streaming se reproduzca sin haberlo silenciado y por ello se estaré escuchando con eco? Entonces yo silencie el streaming, incluso recargué la página, paré de hablar por un rato y luego continué hablando, luego reproduzco la parte en la que volví a hablar después de eso y se seguía escuchando. Me cabré bastante, me puse a buscar una solución, pero no he encontrado vídeos sobre el OBS normal, solamente vídeos sobre el OBS Studio. Al final me empezó a arder la sangre para el streaming, quité el OBS normal y puse el OBS Studio. Pero entré en un sello y estuve configurando cosillas y me volvió a pasar lo del eco, me volvió a pasar lo del eco. Pero aquí, aquí supe cómo arreglarlo y sin tutoriales. Sin tutoriales, básicamente me basé en intuición y me sirvió. Y ahora me estoy preguntando si podría haber hecho algo parecido en el OBS normal. Si así hubiera sido, pues mira, hubiera podido continuar el streaming, si me hubiera podido coscar de cómo hacerlo, pero claro, no encontraba ningún tutorial por ninguna parte y yo, bueno, a esas horas estaba cansado, estaba bastante rayado y no logré encontrar nada por mi cuenta mirando el programa. Pero bueno, igualmente, con todos los entrevistos que he tenido ya con el canal, no venía de uno más. Así que da realmente igual que se haya jodido aquel streaming. Pero mira, no hay mal que por bien no venga. Ahora me he puesto OBS Studio, que si bien es bastante complejo, es bastante útil también. Es lógico, al fin y al cabo, lo difícil requiere esfuerzo. Ah, por cierto, ahora mismo os voy a comentar lo que me pasó con lo del ECO aquí en OBS Studio y cómo lo arreglé. No sé si podría haber hecho algo parecido en el OBS normal. No tengo ni puta idea, pero bueno, ya da igual. Lo he desinstalado y no tengo ganas de volver a ponerlo. Es que tío, es un programa dentro de lo que cabe bastante user-friendly, pero hay cosas que se hacen un tanto pesadas. No es tan útil como el OBS Studio. Y aparte, como ya he dicho varias veces a lo largo de este vídeo, prácticamente no encuentras tutoriales recientes sobre él. Así que es todo igual. Pero bueno, vamos con el tema del ECO. A ver, aquí en fuentes, selecciono el dispositivo de captura de vídeo, que es esta webcam con la que estoy grabando ahora mismo. Bueno, le doy a propiedades. Ahora nos deslizamos hasta abajo y debajo del modo de salida de audio hay una casilla que podemos marcar en la que pone utilizar dispositivo de audio personalizado. Bien. Pues al marcar esa casilla, al marcar esa casilla, se escuchaba el ECO. ¿Y por qué esto exactamente provoca ECO? Pues a ver. No soy un experto, pero creo saber por qué. Al parecer, al marcar esta casilla, y seleccionar... ¡Madre mía! ¡Se ha hecho un buque tremendo! Voy a desmarcarla ya, tío. Es que, madre mía, es muy hermoso esto. Es mucho peor de lo que esperaba, tío. Es mucho peor de lo que esperaba. Bueno. Por lo visto, al marcar esta casilla, lo que sucede, es que, cuando el micro que tengamos configurado, capte un sonido, después, el PC emite ese sonido. ¿Y qué pasa? Pues que como en el mezclador también tiene volumen el sonido de escritorio, en el cual se incluye esta reproducción de lo que acaba de pillar el micro, pues se escucha justo después de la grabación de mi voz que hace el micro. Y eso es lo que provocaba el ECO. No sé qué lo provocaría en el OVS normal. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Pero bueno, por lo menos, he descubierto lo que lo provocaba aquí. Y ya lo he podido solucionar. Bueno, simplemente, no hay que marcar esta casilla. Y ya está. No se escuchará el ECO. Es que, en serio, aunque esto haya sido un cambio bien, ahora mismo ahora mismo me dan ganas de volver a anoche y ponerme a revisar un poquillo todo el programa a ver si podía encontrar la forma de solucionarlo. Pero lo he hecho pecho. Por tanto, es que ahora tengo algo mejor. Y por cierto, igualmente estoy contemplando conseguir una webcam nueva porque es que está en Windows 10. No. Está en Windows 10. Va como el puto culo. Va como el puto culo. Y respecto a si el problema de que pille mucho ruido está en su micrófono o si está en los programas que utilizo para grabar. No lo sé, pero la verdad sospecho que sea cosa del programa. Porque es que, a ver, eso de que me pille tela de ruido en grabaciones que he hecho con OVS me ha pasado rarísima vez. En grabaciones que he hecho con Camtas Studio, salvo que pusiese el volumen de grabación muy alto, me ha pasado muy rara vez. En cambio, en streamings con OVS pues recientemente he pasado unas cuantas veces. Estoy hablando de OVS normal. Con el estudio todavía no he hecho ningún stream. Por cierto, decir que en el OVS rara vez pongo el volumen demasiado alto. Y estas veces en las que el micro me ha pillado tela de ruido no puso el volumen precisamente demasiado alto. Al menos durante la mayoría de tiempo. Y aún así se escuchó como el puto. Esto es que es una mierda, tío. Es que es una puta mierda. Es que es una puta mierda. No sé, yo creo que el problema estaba en la configuración de las transmisiones de OVS. Es que... Sería muy raro. Sería muy raro que fuese simplemente casualidad. Cuando me pasó un streaming de medias y tres intentos de streaming de seguido. Es que me parece muy raro la cosa, no sé. Pero es que igualmente esta webcam... Para Windows 10 no va bien. Debería también de pillarme otra y así renovarme completamente. Pues nada, este ha sido mi primer vídeo grabado con OVS Studio. Espero que se escuche bien. Esto ya lo habré comprobado yo antes de subir el vídeo. Mientras lo escuche para editarlo. Y también lo habréis comprobado vosotros al escucharlo hasta ahora. Lo único que espero es que ya deje de tener esos imprevistos porque es que, tío... Es que cuando no es una cosa es otra. Menuda mierda de todo, tío. Menuda puta mierda. Es que es desalentador. Es que es putamente desalentador. A ver si tengo una rechaza menos fuerte para compensar toda esta mierda. Pues nada más que comentaros por este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Hasta la próxima.